Empezamos con un relato muy rápido, muy somero, muy modesto de nuestro semanario, cuya nota principal, como resulta casi obvio, es Otárola y las amigas con derechos. La verdadera historia, la historia completa del señor Otárola y de sus amistades particulares y premiadas, siempre premiadas, con algún puesto, con alguna suma, por supuesto, del tesoro público. Y este galán burocrático, claro, ha tenido que irse, largarse. Lo dijimos la semana pasada, no había otra alternativa, tenía que irse. Entonces, hasta la señora Boluarte consideró imprescindible que tuviera que irse, como habrá sido el asunto, para que la señora Boluarte haya considerado que, en fin, que no había otra opción. Pero se ha ido con la pata en alto, como dicen los comentaristas de fútbol, con la pata en alto y con una suerte de orgullo manifiesto y, por supuesto, falsificadísimo. ¿Orgullo de qué? Después de las revelaciones hechas, madre mía, vergüenza tendría que tener, ¿no? Vergüenza pura. Le ha dicho a la derecha, aquí estoy, siempre disponible, siempre disponible, claro. 49 muertos, lo avalan. Este señor va a terminar encauzado, va a terminar enjuiciado. Pero, mientras tanto, se las da de patán. Muy bien, hay a él, que es un gobierno socialmente ilegal, que huye de todas las tareas y cuyo programa consiste en durar y estirar el tiempo en la inercia esta que le produce su alianza con el Congreso putrefacto, dominado por la derecha. Como siempre, estamos contentos con la edición y volvemos a decirlo. Sobrevivimos con las justas gracias a ustedes, a ustedes, amables lectores, y a ustedes, magníficos donantes, que han empezado a preocupar a un banquito. Un banquito está preocupado por los donantes y nos están diciendo, ¿esa plata de dónde viene? De los donantes, pues burros. Los donantes no quieren que cerremos. ¿Ustedes quieren que cerremos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren? ¡Ah! Les va a costar, ¿eh? Les va a costar. Nadie puede negar que este partido es el de Antauro Humala. Y todo sería legítimo y sería limpio si Antauro Humala no tuviera los precedentes que tiene y no propusiera el programa apocalíptico y criminal que propone. Pero digamos, al margen de lo que proponga ahora, paredones, sueños así, criminales, bastos, ¿no? Todo lo que su imaginación psicopática le permite. Al margen de esos, suponiendo que eso no importe y que tiene todo el derecho de representar el malestar social o el malestar mental. Ya, ok, tiene el derecho. El asunto es que este señor estuvo 17 años preso. Por, hombre, por hechos de sangre que, en fin, determinaron la muerte de cuatro agentes de la policía. Yo puedo estar, o sea, yo puedo matar a cuatro policías o hacer que mueran cuatro policías y luego presentarme y el jurado me ampara. Así es, doctor. Nosotros no podemos prohibir aquello que no está previsto en la ley. Nosotros no podemos hacer de cuenta de que somos los grandes cuestores y que podemos generar el castigo de la expulsión o el castigo de la prohibición. Nosotros administramos justicia electoral sobre la base de la ley y nuestros parámetros para obrar están señalados en la ley. Le hicieron hipócrita, cobarde, llorón, malparido. Madre mía. Gritaban así en su casa. Esas son las más dulces. Esas son las más dulces. Los de la resistencia. Las más dulces. ¿Por qué lo odian tanto? Bueno, porque no tienen acceso a este presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Porque yo no tomo cafecito, whiskycito o lo que fuera con ningún político de ninguna tienda política. Y porque me responsabilizan de no haber detenido las elecciones 2021 para una suerte de pericia sobre firmas que se dijeron que eran falsas y que no se acreditaron jamás como tales. Y que ha habido incluso una comisión que le ha costado unos miles de soles al país, del Parlamento, que pidió 3.200 o 300 actas de sufragio. Revisó las actas con sus especialistas y terminó diciendo que no había falsificación. Y nos siguen pidiendo la presentación de padrones o listas de elección que nosotros nunca hemos tenido, don César. No hemos tenido ni tendremos. Porque los padrones de elección no son instrumentos que manejemos nosotros como jurado. Mire usted, en la segunda vuelta ha salido un audio de una conversación sostenida entre el señor Vladimir Montesinos y un militar. Y entonces retirado. Donde usted lo llama el enemigo. Así es, porque ofrece, le pide arreglarlo todo con 3 millones de dólares. Da el nombre de un miembro del jurado de ese tiempo y de otros dos. Y entonces le pregunta, ¿y también está el presidente? No, ese es enemigo. Y es verdad, pues soy enemigo de la corrupción. Eso también debe ser incómodo para algunos. He sentido simpatías con pensamientos de izquierda. ¿Eso tuvo algo que ver con su neutralidad en relación a Castillo y el 21? Estamos hablando de hace 45 años atrás. Y no he tenido... ¿Cuándo usted era marxista? Cuando yo era un estudiante universitario que tenía simpatías. Pero ha pasado 45 años y yo... ¿Y ahora por qué siente simpatía, doctor? Por la democracia. Por la democracia. ¿Vivimos en democracia? Doctor, ¿vivimos en democracia? Yo creo que si nosotros revisamos los baremos internacionales, somos una democracia híbrida todavía. ¿Y el proyecto para que el comando conjunto se quede con las cédulas de votación? También está en el Congreso. Así es, así es. Un retroceso de varios años, ¿no? De 40 años, ¿no? Y para tutelar. ¿Tutelar? No, tutelar no. Probablemente cometer un fraude. Y claro, con el respaldo de las armas, ¿quién le diría que no al comando conjunto si hay una modificación de la votación? Bueno, vamos a regresar a la época de las butifarras y las borracheras. Si es que lo permitimos, ¿no? Fernando Sillonis, que fue gobernador de ICA por el fujimorismo, como no, dice que el Ministerio Público es una porquería. Corresponde a un borrón y cuenta nueva. No, hombre. Porquería son los partidos que están en el candelero en el Congreso. El suyo, por ejemplo. El suyo. Aunque usted se aportó un poquito, desde el punto de vista sentimental, sigue siendo usted, señor Sillonis, un gran fujimorista. Porquería es eso. Esta porquería que además es persecutoria, que además nos sigue. Un modo obstinado hace 30 años. Que seguimos en lo mismo. Hace 30 años que nos percibe esta sombra ominosa, esta nube gris que nubla nuestro camino. Eso es porquería. Eso es porquería. Estamos en esta crisis porque en 2016 la jefa de la porquería dijo no voy a reconocer mi derrota y voy a gobernar desde el Congreso y te voy a hacer la vida imposible, PPK. Y como PPK era un gringo idiota, en fin, efectivamente, cayó. Así de sencillo. Así de sencillo. He decidido hablar más claro. Hablar más claro. Hablar con... Hombre, con más libertad. ¿Saben? Con más libertad. Todas las farmacias tenían que tener 34 genéricos. 34 genéricos. Mínimo. Y el 24 de febrero se venció ese decreto de urgencia. Dado en la época de la pandemia. Muy bien. El ministro de salud o quien fuese, no sé quién, no se acordó. O simplemente recibió la suya. O recibió la presión de Palaz o lo que fuese. Y efectivamente ya las farmacias están liberadas de tener genéricos. ¿Cómo será de asqueroso este asunto, de vergonzoso, que el oligopolio de Rodríguez Pastor, Incafarma y Mifarma, que es un auténtico oligopolio, un cuasi monopolio, han tenido que publicar ese comunicado. Un comunicado en el que corrigen al gobierno. Y dicen, no nos queremos ensuciar. ¿Puede haber algo peor que esto? ¿Puede haber un país más desvencijado, roto por dentro, idiotizado que el nuestro? No, no hay. No hay. Por lo menos aquí, en la región, no hay. No hay. No hay. Somos récord. Récord. Gracias a la señora Boluarte, al fantasma Adrián Sen, y en fin, a todo lo que significa esto. La inercia de durar, la alianza del Congreso ilegítimo, el gobierno ilegítimo, y la metástasis que propone la derecha para cubrir todo y asegurarse el 2026 no vaya a ser que surja por ahí un inconveniente. La pobreza se va a reducir a un quinto con ejecución de la cartera minera, dice el diario El Comercio. A un quinto con ejecución de la cartera minera. Sin embargo, 23 de los 46 proyectos en la cartera enfrentan retrasos por razones ajenas a las empresas. Sí, pues, razones sociales, razones de comunidades, razones ecológicas, razones ambientales. Hombre, la pobreza se reduciría también si trabajamos más, si creemos, si creamos, si somos pioneros, si creamos industrias, si nos educamos. Porque esto, o sea, desde Potosí, ¿no? Desde Virreinato, pico, 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 plata, 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 rumbo a Sevilla. ¿No nos cansamos de exportar piedras? ¿No podemos avanzar un poco? Claro que la pobreza podría reducirse de otras maneras, no solamente dinamitando cordilleras o cavando para sacar cobre. Hombre, este es el mensaje de siempre. Potosí es el condenado, estás condenado a Potosí. Potosí, Potosí, Potosí no, digo yo. José Williams, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Quiabra, Alfredo Azurín. Todos exmilitares, todos congresistas. Todos, todos modificaron la ley, todos modificaron la ley para beneficiarse. La ley decía que los militares solo podían recibir un segundo sueldo si este segundo sueldo provenía de la educación. Cambiaron la ley y ahora cobran doble. Cobran como congresistas y cobran sus pensiones, por supuesto, actualizadas. Y en general, todos, todos están cobrando 34.500 soles. Como ustedes saben, se aprobó el asunto de las dos cámaras, ¿no? La bicameralidad. Dos cámaras. A pesar, a pesar de que se votó en plebiscito, que eso no era bueno. Y además con reelección. Es el asco completo. Esto no va a durar. Esto va a tener que ser arrasado por alguna instancia, espero, superior. Algo nos tiene que pasar. Algún accidente tiene que suceder. Algún maná tiene que descender. Algún milagro tiene que producirse. Algún desinfectante nos puede salvar. Eso no puede durar. O sea, dos cámaras y con reelección. Para reelegirlos nosotros. La gentuza del Congreso decide que se pueden reelegir ahora. Y que va a haber dos cámaras. Dicen una cámara reflexiva. La del Senado. La otra seguirá siendo la de los gángsteres. Salta a la próxima. Aldecar. Gracias.